12 de octubre. Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza. Según documentos del siglo XIII, el apóstol Santiago, el mayor, hermano de San Juan, viajó a España a predicar el Evangelio, año 40 después de Cristo, y una noche la Virgen María se le apareció en un pilar. La tradición nos cuenta que Santiago había llegado a Aragón, el territorio que se llamaba Seltiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, y una noche, estando en profunda oración junto a sus discípulos a orillas del río Ebro, la Santísima Virgen María se manifestó sobre un pilar, acompañada por un coro de ángeles, ella aún vivía en Palestina. La Virgen le habló al apóstol pidiéndole que se le edificase ahí una iglesia con el altar en derredor al pilar y expresó, «Este sitio permanecerá hasta el fin del mundo para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que imploren mi ayuda». El lugar, ha sobrevivido a invasiones de diferentes pueblos y a la Guerra Civil Española de 1936-1939, cuando tres bombas cayeron sobre el templo y no estallaron. También se cree que la Virgen le dio al apóstol una pequeña estatua de madera. Luego de la aparición, Santiago junto a sus discípulos comenzaron a construir una capilla en donde se encontraba la columna, dándole el nombre de Santa María del Pilar. Este fue el primer templo del mundo dedicado a la Virgen. Después de predicar en España, Santiago regresó a Jerusalén. Fue ejecutado por Herodes Agripas alrededor del año 44 d.C. siendo el primer apóstol mártir, luego del suceso sus discípulos tomaron su cuerpo y lo llevaron a España para su entierro. Siglos después el lugar fue encontrado y llamado Compostela, campo estrellado. El primer santuario sobre la tumba de Santiago la ordenaron construir el rey Alfonso II, el casto de Asturias, y el obispo Teodomiro en el siglo IX. Hoy se encuentra una magnífica catedral en sitio. Gracias. 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 Gracias.